La Policía Nacional en las últimas horas, pues desde el día de ayer en horas de la noche, desde las seis de la tarde, comenzó a realizar lo que es o aplicar este estado de sección en diferentes barrios y colonias de lo que es el Valle de Sula. En ese sentido, pues hasta los momentos, en las últimas doce horas, pues tenemos ya importantes resultados de estas operaciones, saturaciones que se realizaron en barrios y colonias denominados conflictivos en el Valle de Sula. Hasta los momentos se reporta lo que es la detención de cuatro personas por la comisión de diferentes delitos. Entre estos delitos tenemos lo que es el delito de porte ilegal de arma de fuego, tráfico de drogas y dos personas que fueron detenidas en flagrancia por maltrato familiar. Cabe mencionar que uno de ellos le cortó la oreja a la esposa. En ese sentido, pues esta persona fue detenida por agentes de policía de manera inmediata. La señora fue trasladada a un centro médico a donde se le pudo dar atención y esta persona fue remitida a la fiscalía que corresponde para que responda por lo que es el delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de su pareja. De igual manera, se ha reportado lo que es la detención de 14 personas por la comisión de diferentes faltas. De igual manera, se realizó lo que es el requerimiento de 10 menores de edad, los cuales andaban a altas horas de la noche en diferentes barrios y colonias sin justificación alguna. Cabe mencionar que en ese sentido, pues se llamó a los padres de familias y se les hizo saber lo que es el estado de sección, que estos menores no pueden andar en la calle a altas horas de la noche sin justificación alguna. Y también se requirió a dos féminas de 18 y 19 años originarias del municipio de Villanueva, las cuales andaban en la colonia Planeta sin justificación, sin identificación. En ese sentido, pues también se hizo lo que en este tipo de casos corresponde. Y estos son parte de los resultados realizados por la Policía Nacional en las últimas horas en el Valle de Sur. Recordemos que el estado de sección no es de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que es un malentendido que hay. El estado de sección son las 24 horas del día sin afectar lo que es la libre circulación de las personas. En ese sentido, pues estamos realizando diferentes operaciones policiales. Gracias por ver el video.